Amigos televidentes, cuando son las 3 y 35 de la tarde, hacemos un nuevo contacto informativo y esta vez con nuestra compañera Marbeli Fernández, quien se encuentra en la Cancillería de la República. Adelante Marbeli, te escuchamos. Sí, a esta hora el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, emitirá un comunicado en relación al hecho suscitado en Ecuador. Esto como parte de las medidas de reciprocidad diplomática. Por ello, compartimos con ustedes la siguiente información. Sí, muchas gracias. 21 de enero, vamos a dar lectura a un comunicado del gobierno bolivariano sobre la inédita e insólita reacción del gobierno de Ecuador ante los casos ya conocidos, pero queremos ceñirnos a la letra del comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de un caso de violencia delictiva ocurrido el pasado 19 de enero en la ciudad de Ibarra, República del Ecuador, ante los ojos de la colectividad y de su propia fuerza pública, al cual se encontraría vinculado un ciudadano venezolano. Al condenar de la manera más enérgica este repudiable suceso y expresar las condolencias a los familiares y seres queridos, la República Bolivariana de Venezuela considera necesario hacer referencia al inexcusable comunicado emitido por el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, mediante el cual, de forma irresponsable, ha pretendido establecer una insólita correlación entre la violencia contra la mujer en Ecuador y los ciudadanos de nacionalidad venezolana. En su condición de jefe de Estado, el presidente Moreno está en la obligación de conocer que la nacionalidad no es un criterio de criminalización, por lo cual resulta especialmente repudiable que se valga de esta treta para evadir las responsabilidades de su gobierno en la reproducción de delitos violentos, con los cuales no ha sabido lidiar como el feminicidio, que tan solo en el año 2018 alcanzó la luctuosa cifra de 88 mujeres asesinadas en el Ecuador por motivos de género, es decir, una víctima mortal cada cuatro días. Esta conducta del presidente Moreno, además de ser portadora de prejuicios y discriminaciones, es lesiva de los derechos humanos y constitutiva de delitos penados, tanto en las legislaciones de ambos países como en el ámbito internacional, por lo que Venezuela responsabiliza al ciudadano presidente de la República del Ecuador y al Estado que dirige por toda infracción contra la integridad física, moral y ciudadana de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en ese país. Consecuentemente, la República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza la decisión del gobierno ecuatoriano de crear lo que ha llamado, abro comillas, brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos, cerramos comillas, medida confesamente derivada de la criminalización de la nacionalidad venezolana por ser constitutiva de un patrón de violación de derechos humanos, al tratarse de un ataque generalizado y sistemático contra una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales, en razón de lo cual el Estado venezolano se reserva la decisión de acudir a instancias internacionales en busca de determinar las responsabilidades que correspondan en el marco del derecho internacional. El comunicado del presidente Moreno instigó una espiral de violencia xenófoba contra la comunidad migrante venezolana en el Ecuador y corresponde a su gobierno la obligación de preservar la integridad y la vida de los venezolanos y las venezolanas en ese país. Por su parte, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela continuará cumpliendo con su compromiso de protección del pueblo venezolano que ha sido víctima de una estafa migratoria, ampliando el alcance del plan Vuelta a la Patria y de sus políticas de inclusión social de los migrantes retornados. Caracas, 21 de enero de 2019. Al respecto, queremos agregar lo siguiente. En Venezuela hay una comunidad de ecuatorianos, ecuatorianas, siempre bienvenidos, siempre bienvenidas, de aproximadamente 500 mil ciudadanos y ciudadanas que han hecho su vida en Venezuela. Gente que ha venido a trabajar y entre ellos también personas que se han desviado, pero jamás la política del gobierno de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela ha sido señalar, ha sido perseguir a ningún grupo humano por su nacionalidad u origen cultural. En segundo lugar, hay que decir que de esos 88 feminicidios del año pasado ocurridos en Ecuador por ciudadanos ecuatorianos contra mujeres ecuatorianas, había dos ciudadanas venezolanas. En tercer lugar, luego de tan infortunado e inexcusable comunicado del señor Lenín Moreno, el vicepresidente de ese país, Otto Sonnenhausenel, ha salido también a emitir unas declaraciones en teoría para controlar daños y lo que ha hecho es empeorar los daños. En primer lugar, ha dicho que Venezuela se ha negado a dar información. Nosotros tenemos en nuestras manos las notas diplomáticas y la cronología de conversaciones con el gobierno del Ecuador desde el 27 de noviembre del año 2017, reuniones entre los viceministros. El primero de diciembre, reuniones entre los cancilleres. Fíjense ustedes cómo el 10 de enero Venezuela remitió a la Cancillería una nota que tenemos aquí que reposa en este mismo podio donde estamos, número 0006, en la que se propone una fecha en ese mismo mes de enero para la instalación de diversas mesas de trabajo, entre ellas la mesa de movilidad humana. La respuesta de Ecuador fue evasiva durante nada más y nada menos que ocho meses. El 21 de agosto de 2018, reunión entre el viceministro para América Latina de nuestra Cancillería, Alexander Llanes, y el viceministro de movilidad humana, Santiago Chávez, en Quito, Ecuador se comprometió a remitir cifras sobre la cantidad de venezolanos, nombres, apellidos, la información necesaria para que Venezuela pueda, a su vez, remitir información. Esto jamás ocurrió. El 30 de agosto de 2018, Venezuela remitió a la Cancillería ecuatoriana la nota 1680, en la cual invita a una reunión técnica bilateral a realizarse en una fecha acordada entre las partes. Ante lo cual, la Cancillería ecuatoriana prefirió irse por la vía de la confabulación regional y se negó a la reunión bilateral con Venezuela. El 5 de septiembre de 2018, Venezuela remitió a la Cancillería ecuatoriana la nota 1696, en la cual, de nuevo, les hace un llamado a no regionalizar el conflicto, perdón, el tema de la migración, sino a tratarlo bilateralmente ambas cancillerías. El 7 de septiembre de 2018, Venezuela, mediante nota 644, propone reprogramar el encuentro el que Ecuador se había negado a hacer en una fecha acordada entre las partes sin respuesta por parte del Ecuador. De manera que, que ha comprobado abiertamente que Venezuela ha sido la más insistente en que podamos bilateralmente darle tratamiento a este asunto en particular de la movilidad humana. Luego, también el vicepresidente ha mentido, ha falseado, ha dicho que a partir de estos acontecimientos van a comenzar a exigir los antecedentes judiciales, penales, apostillados. Señor vicepresidente del Ecuador, infórmese bien, porque este trámite apostillado se solicita desde el año pasado y hemos hecho todos los esfuerzos para, de manera oportuna, poder facilitarlo. Es decir, ya ese trámite se está emitiendo por la Cancillería venezolana. Además de otra serie de comentarios fascistas que ha hecho el señor vicepresidente del Ecuador. Luego yo los invito a que revisen la cuenta Twitter del secretario de comunicación del gobierno del Ecuador. Tuvimos que leer varias veces este tuit y verificar que efectivamente sea una cuenta utilizada oficialmente por ese secretario de comunicación, el señor Andrés Michelena. No vale la pena tal vez ni siquiera repetir el tuit que ese señor indica, pero que lo que han hecho ambos voceros es echarle más leña al fuego que encendió el presidente Lenín Moreno. Más combustible al fuego de la xenofobia violando la legislación internacional, violando la legislación nacional del Ecuador también, y que es de verdad insólito e inaudito que ocurra en el siglo XXI. Nos recuerda la noche de los cristales rotos, del nazismo contra el pueblo judío. Nos recuerda lo peor de la historia. Las Naciones Unidas surgieron precisamente como una victoria de la humanidad contra el fascismo y vemos estas acciones xenófobas y fascistas resurgir en nuestra América Latina. Debe asumir el gobierno del Ecuador su responsabilidad. Debe asumir la responsabilidad por la violencia en su país y debemos en cualquier caso ante cualquier tema de índole bilateral sentarnos entre ambas partes a tratarlo y no atacar como están atacando a los venezolanos y venezolanas residentes en el Ecuador. El presidente Nicolás Maduro ha decidido reforzar, ampliar el plan Vuelta a la Patria con los aviones de conviasa, con el avión presidencial si fuera necesario, con la flota que sea necesaria para ir hasta el Ecuador y con carácter humanitario y de urgencia ante la persecución xenófoba y fascista que se regresen nuestros compatriotas venezolanos a su país y resguarden su integridad y su vida. Quisimos hacer esta serie de comentarios necesarios. lamentamos que esa haya sido la conducta de un gobierno que se dice civilizado y humanista y ojalá que el pueblo ecuatoriano desoiga los llamados al fascismo que ha hecho su presidente y su gobierno y respete a la comunidad venezolana como nosotros respetamos a los más de 500 mil ecuatorianos y ecuatorianas que están conviviendo en Venezuela desde hace décadas y que jamás han sido perseguidos y son 10 veces más el número de venezolanos que hay en el Ecuador que hay el número de ecuatorianos que hay en Venezuela son 10 veces más el número de venezolanos que hay en Ecuador Venezuela siempre respetará a los pueblos de la patria grande a los pueblos hermanos y exige el mismo respeto a la dignidad del pueblo venezolano estén donde estén muchas gracias es este el comunicado desde la cancillería de la república bolivariana de Venezuela en la que el canciller destacaba entonces como repudia este suceso ocurrido en Ecuador en el Ecuador